¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes y empiezo la semana fuerte. Bueno, empecé la semana sin café y me he tenido que ir a la cafetería donde siempre compramos el café, a comprar café porque llevamos noche súper rara. De repente Noah duerme toda la noche, de repente Noah se despierta dos veces por la noche. Y anoche fue una de las que se despertó dos veces por la noche. Así que esta mañana no podía yo empezar la semana sin café. También porque ya os he contado por Instagram que la mudanza está caliente, caliente, caliente. O sea, estamos que nos la aspiramos de este edificio. Ir al vídeo anterior para saber todo lo que está pasando. Estamos tratando de contactar al management del edificio porque igual que a nuestros vecinos, no nos responde el teléfono. Ninguno de los cuatro que trabajan en esta empresa, nadie responde el teléfono y nadie responde los emails. Porque ahora tenemos a Noah y por tener más peace of mind, como más tranquilidad a la hora de hacer las cosas, voy a empezar cada día a hacer un poquito. Me ha ocurrido que podía ser buena idea empezar con mi armario porque además ha empezado el buen tiempo. No tengo, por ejemplo, pantalones cortos porque el verano pasado mis pantalones cortos no me estaban bien. También quiero ir con cosas de la casa. En este vídeo creo que será de varios días. Me veréis sacar cosas, quedarme con lo que me gusta, con lo que me aporta, con lo que es práctico. No quiero agarrear más lacras de una casa a otra por si las moscas, por si no sé qué. No quiero ser esa persona. Estoy con esa habitación porque nuestros armarios siguen estando aquí. Mi armario está bastante caótico. No sé si os pasa, pero lo que sacas y cuando vuelves a meter es un desastre. Ropa nueva que he comprado, por ejemplo, eso que veis ahí al final es un vestido. Mirad qué estampado más bonito tiene. Me parece súper divertido con papayas. Es así larguito, súper fresquito, súper cómodo para el verano. Me había costado ponerme a grabar por desayuno, vestirme, dormir a Noah. Se acaba de despertar. ¿Dónde está mi niño? ¿Vamos a comer un poquito? ¿Gortito? No os podéis hacer una idea de lo que pesa esta maleta. Esta maleta la hice cuando estaba preparando las cosas para mudarnos a esta casa. Mi madre y mi abuela, de hecho, me ayudaron ella a empaquetar mucha de la ropa porque la empaquetamos pensando en el embarazo. Tengo estos pantalones vaqueros ancho y estos que eran mis favoritos cuando vivía en Seattle. Este vestido creo que se puede ir. Estoy literal probándome prácticamente todo lo que me guste para saber si me está bien o si lo guardo y lo que no me gusta directamente lo estoy dando. Fueron mis primeros pantalones que no esté embarazada. El verano pasado, bueno, sobre esta fecha, está embarazada ese señorito. Esta falda también me encantaba. La crepallera no me sube. Esto no. Esto es lo que me voy a quedar, lo que voy a donar y la maleta vacía. Ya habéis visto que casi me pilla el toro esta mañana. Me he puesto bastante tarde. Cuando me iba a poner, ¿se ha despertado o no? ¿Ha le dado de comer? ¿Lo habéis oído gruñir? He tenido que ponerlo a dormir y ahora digo, voy a aprovechar para comer. Una cosa que me hace mucha ilusión porque el sponsor del vídeo de hoy es una empresa que he visto un montón durante un montón de tiempo en los canales de youtubers americanas que sigo y ahora han abierto en España. Si no la conocéis, se llama HelloFresh y literal te mandan el menú que tú quieras a tu casa. Con un montón de opciones, tanto flexitarianas como con carne, con pescado, vegetarianas, planes para toda la familia, recetas rápidas de que no tengas que limpiar mucho ni usar mucho tatarrates, sino como en 10 minutos tienes la comida preparada. Y bueno, yo he elegido algunas que tengo aquí. Te mandan el cartoncito con el paso a paso. Hoy tengo curry de coco tailandés, tofu con pimiento rojo y arroz con cilantro y lima. Aquí tengo todo lo que necesito para hacer la receta. El tofu, la leche de coco y este es el arroz. Además de no tener que quebrarte la cabeza con qué cocinar, qué comprar o qué comer ese día, también ayuda a reducir el gasto de tirar comida porque a lo mejor se nos olviden cosas en la nevera, se nos pongan malas. Te viene con lo justo para sota caballo rey. Lo sacas, lo cortas, lo preparas y te lo comes. Otras recetas que he elegido son fajitas de boniato, tengo ensalada César. En vez del podio iba a garbanzos, también tengo unas hamburguesas de alubias, salsa barbacoa. O sea, todo el menú tiene muy buena pinta, pero porque es miércoles y estoy sola, voy a hacerme el curry con tofu, que ya sabéis que a mí me encanta comer curry. Dejo las hamburguesas y las fajitas para cuando esté pago. Con mi código de descuento podéis conseguir hasta 70 euros de descuento en los cuatro primeros pedidos. Y sin probarlo ya estoy contenta porque Noa sigue durmiendo. Quiere decir que no he tardado mucho. Voy a probarlo con vosotros. De restaurante. Será porque yo el curry nunca le he hecho leche de coco porque no suelo tener en casa. Y es que está buenísimo con la leche de coco. Voy a ver un vídeo de YouTube mientras disfruto de mi comida. He recogido la cocina y tengo a Noa todavía durmiendo. O sea, no me lo creo. Me ha dado tiempo a un montón de cosas. Ahora voy a poner una lavadora y en cinco minutos, o sea, tengo el teléfono en la mano, literal, porque estoy esperando que venga una mujer que se va a llevar dos cuadros de casa. Son ahora mismo las tres de la tarde. A las cinco y cuarto tengo barre. Así que en una hora y pico llegará Pau. Creo que es el tiempo perfecto para reorganizar un poquito la habitación y vestirme para irme. Buenos días por la mañana. Martes son las diez y media y estoy esperando a una señora que viene a comprarme este cuadro de aquí que compré de segunda mano. Es de Urban Outfitters pero lo compré de segunda mano en Seattle. Y en ese momento me encantaba, pero ahora es verdad que nos da más igual. Si habéis visto los vídeos anteriores sabéis que estamos en proceso de decidir a dónde nos mudamos y hemos llegado a la conclusión de que queremos deshacernos de cosas. Como deshacernos un poco de lacra. Ayer ya empecé a poner cosas en el Facebook Marketplace y un montón de gente me ha contactado por este cuadro, por ejemplo, por el espejo que tengo en la entrada. Como que me da pena porque me gustan, pero por otro lado es como llevan pues casi un año metidas en un armario. Así que se ha acabado. Pero antes de eso tengo que subir el vídeo de hoy, que hoy me ha costado bastante dormir a no a su siesta. Falsa alarma. Esta mujer ya está aquí. Coming down. Vamos. Ok, ahora sí. El vídeo de hoy. Voy a subirlo y nos ponemos al lío. Vaya mini siesta que te has echado. Eso es una mini siesta. Eso no es una siesta. Por mucho que me guste llevar el pelo suelto, dos cosas. He empezado a perder pelo. Lo que dicen que lo empiezas a perder a los 4 o 5 meses. Clavado los 4 meses. Se me está cayendo que hay pelos por todas partes. O sea, cuando no está despierto es que es mejor que me lo recoja porque he aprendido a agarrar cosas con las manos. Claro, mi pelo está siempre por el medio. Me lo agarra. Entonces he decidido que trenza al canto. Volviendo al tema de la mudanza. Queremos mudarnos. Creo que la última vez también lo intenté. Intentamos vender cosas. Hicimos un yard sale de estos que ponías literal delante del jardín de tu casa. Y nos fue bien. Luego también vendimos muchas cosas por Facebook Marketplace. Nos fue bien sobre todo para muebles grandes. Las persianas estas de ratán o de wicker que teníamos en la otra casa. Pero seguimos teniendo cosas random. Tipo jarrones, cuadros. Hay como demasiados porque pasamos los que seáis nuevos en el canal o los que hayáis aterrizado hoy por primera vez en este vídeo. Bienvenido. Pasamos de una casa de tres habitaciones bastante grande. Bueno, pasamos como medio de un estudio a una casa. Luego a este piso de dos habitaciones. Noa no estaba. Entonces había oficina. Ahora no hay oficina. El objetivo de esta limpieza es, primero, cosas que nos sirvan. Segundo, cosas que nos gusten. Y tercero, cosas que sean... Sí, sonan, ¿no? Como de Navidad. Pues esas cosas, aunque no sean prácticas en el día a día, pues son para Navidad. Entonces no me voy a deshacer de ella. Cosas extra que ya no aporten nada o qué tal, prefiero quitármelas. Porque además hay muy buen mercado de segunda mano. Y la mudanza será menos estresante. Además, porque tenemos aquí un bichito. Vamos a ver cómo nos está la mudanza. Así que bueno, en el armario de Noa es el armario también trastero, ¿vale? Y hay muchas cosas. Pienso que puedo empezar a echar un ojo por ahí. Veis, esto es un armario que lo tengo abierto y aquí tengo como las cosas así bonitas de Noa. Y en esta parte tengo caos. Cuadernos, libretas, como lo que había antes en la oficina. Aquí cosas de cámaras, drone y todo eso. Y aquí cosas de manualidades. Creo que para hacerlo bien del todo debería prepararme una caja. Lo que pasa es que para ir a por la caja tengo que bajar al trastero. Tengo que llevarme a Noa porque no lo voy a dejar aquí solo. Me da como bastante pereza. Entonces no sé si buscar algo, igual la cesta de la ropa. Para ir como echando todo lo que sea para donar o lo que sea para vender, ¿vale? Porque tampoco como no tenemos fecha exacta. Sé que es en las próximas semanas. No quiero tenerlo todo por fuera. Un caos porque además en esta habitación vive Noa, duerme Noa, cambiamos a Noa, duermo yo. A este señorito lo he plantado aquí a jugar. Aquí me he puesto la cesta. Voy a empezar. Sí, me ha dicho que sí que intentara ayudar. Una cosa, ¿el de mantenimiento cómo te va a ayudar? Si el de mantenimiento no es el del management. A él seguramente le coja el teléfono. ¿En serio? No lo sé. Pienso. Madre mía, tío. Bueno, pues ya está. Vale. Ok, he sacado algunas cosas. Unos son libros que sí que quiero mantener. Otros son recuerdos tipo esto se lo regalé a Pau cuando nos casamos, que es como una guía para un marido. Hay algunas de fotos. Esto, por ejemplo, me voy a deshacer de ello, pero es una tienda. Felicitándole el cumpleaños allí y me pareció especial. Lo guardé. Hay cosas que puedo tirar, como por ejemplo esto. Realmente me haría falta una caja porque ya que lo estoy sacando, podría en vez de volver a meterlo, meterlo en una caja y dejarla preparada. Pero claro, no quiero tener la caja afuera. También hay muchos papeles de, por ejemplo, míos de barre, visados, como todos nuestros papeles de Estados Unidos. Eso no me puedo deshacer de ello. Lo que sé, hay cosas como esto. Puerta de la oficina de Pau en Microsoft. Y entonces como que es un recuerdo guay para cuando nos vayamos a Estados Unidos. Y eso pues sería un poco diógenes, pero sé que no lo voy a tirar. ¿Verdad que no o no? Que luego papá te cuente las historias de las empresas en las que has estado. Estas cajas donde vamos echando cosas pequeñas son súper peligrosas. A mí me pasa que es muy difícil que vuelva a ver lo que hay ahí metido. O sea, literal, acumulan. Este jarrón, yo qué sé, desde cuándo no lo uso. Esto es de Halloween. Este otro que tenía puesto en la casa y en esta casa creo que nunca ha estado puesto. Velas, que tenía también decorando en la otra casa. Esto es de hacer pulsera de Seattle. Que por cierto, ese vídeo de las pulseras, quién me lo iba a decir, es uno de los mejores vídeos del canal. Nos hemos movido el salón. Estas son mis cajas. Las tengo desde Seattle. Con todas mis cosas de manualidades. Y pensaréis, Raquel, nunca hacen manualidades. Hay veces que sí. Por ejemplo, esto es de Navidad que les preparé a mis padres y a mi hermano y a mi cuñado y a Pau como una actividad y pintamos figurines. ¿Está abierto? Vale, pues este lo puedo tirar. Pintamos figurines de Navidad y se las firmaron por detrás para regalárselas a Hanoa. Pero lo que sí voy a hacer va a ser reorganizar todo porque hay una mezcla de todo. Cuando ya se把它 introduciendo, se trata de estaación normalidad me Quá me va a hacer una vez que más gracias. Tres desde la vida no se desculpa. Tres desde la vida. Tres desde la vida. Tres desde la vida de las armas. Tres desde el mundo. Tres desde la vida. Tres desde la vida. Tres desde la vida. Tres desde la vida. esta caja de las pulseras que os he enseñado no me ha dado cuenta está rota así que lo voy a meter todo lo de las pulseras en esta bolsa que tenía apurulando por ahí y voy a quedarme exactamente con lo que me haga falta esto puede ir al costurero estas cuerdas tan bonitas para regalos y cosas así siempre reutilizamos cosas esto es como hilo de pescar este maría pascual pone aquí a ver pero esto seguramente sean conchas y perlitas cuando hay visita y así pues es otra forma de hacer cosas por ejemplo en navidad hicimos el proyecto ese para no porque como hacía frío fuera pues al final no caer siempre en ver una serie no en ver una película básicamente son bolitas de ésta aquí tengo una pulsera todo esto se tira y lo he dejado todo recogido aquí en una tengo casi todo lo que usé en seattle para hacer el calendario de adviento cuerda de ésta así como para liar regalos papelito y en esta tengo pinturas pinceles pegamento de barra cola lo he reducido todo eso aquí tengo las pulseras que igual las meto en otra pero me lo regaló mi madre cuando me casé con pao he conseguido vaciar estas cajas igual intentó venderlas porque es como que hago con ellas encima me parecen un poco guarras porque se les pega el polvo no sé antes me gustaba mucho ahora como que prefiero este tipo de cajas me parecen más limpias estas para limpiarlas a la vista son bonitas pero que tengo dos estas velas las tenía decorando en la otra casa en la casa grande y se me ha ocurrido digo las dos no y por otro lado digo las dejo y en alguna cena pues las puedo encender o algo y ya está también he probado todos los rotuladores y bolígrafos porque no me quería quedar con ninguno que no sirviese y ya está y voy estoy contenta con que estoy reduciendo un montón pero aún así son cosas que sé que por ejemplo las pinturas está y todo eso sé que las voy a volver a usar así que no me voy a deshacer de ella una y media de la tarde y supuestamente vienen a recoger el espejo que teníamos en 7 en 7 lo teníamos en encima de nuestra cama en la casa de los ángeles del valley lo teníamos en el dormidor encima del banco y aquí lo tenemos en la entrada acabo de ponernos a dormir y voy a comer algo haciendo espacio en la mesa y prácticamente también en la silla para comer porque lo tengo todo lleno de cosas esto me recuerda bastante bueno claramente que me recuerdan las mudanzas no es y bien o sea me dijo a las dos pero no le he hecho la dirección y no me ha vuelto a contestar eso las dos menos diez a me da ese sentido que me está dejando tirada no se ha despertado esta mujer viene a recoger el espejo así que voy a salir con esto mirad lo que me han regalado en clase top terminar la clase así está recogiendo me y helado han pasado varios días y he seguido haciendo básicamente lo que hice estos dos días mientras lavaba secaba en el tenderete que no se me seca la ropa tan rápido como cuando vivíamos en la casa era como más de lo mismo así que no he ido grabando pero tengo una mega bolsa para donar que tengo que llevar a la tienda hay muchas cosas que desde hace un año no me pongo y estoy súper contenta ahora que ha entrado el buen tiempo de poder volver a ponerme y luego también he ganado 505 dólares vendiendo cosas de la casa he vendido las mesitas las mesitas de noche no las lamparitas de nuestras mesitas de noche que llevamos un montón de tiempo queriendo cambiarla y por fin se han vendido he vendido jarrones bandejas todo lo que os voy a dejar por aquí está vendido me falta vender la mesita de noche del cuarto de no porque queremos poner una que no tenga picos y que sea más estable porque está de cristal como muy inestable para cuando él aprenda a gatear o andar no nos parece safe o sea no nos parece segura también he vendido que voy a vender ahora literal ahora viene el hombre a recogerlo en un bolso coach que me regaló pao hace un montón es de piel no lo voy a usar y lo tenía en venta desde que vivíamos en la otra casa pues lo he conseguido vender por 90 dólares así que eso suman 595 dólares estoy muy muy contenta vendió cuadros vendió libros o sea un montón de cosas que estaban o metidas en armario o por la casa pero que ya no me pues eso no me gustaban tanto súper contenta con haber hecho el esfuerzo de haber intentado venderlo y bueno seguimos en la búsqueda de piso o de casa teníamos una cosa seleccionada y se nos ha ido al garete así que un poco estresados pero bueno a la vez como que tenemos un par de semanas más todavía así que ojalá tengamos suerte estamos non stop por la noche cuando se va no a dormir pero bueno voy a cerrar este vídeo aquí en el próximo os enseñaré algunos de los sitios que hemos bueno los sitios hasta el día de hoy que hemos ido a ver hasta aquí el vídeo de hoy os recuerdo que con mi código hello racket tenéis hasta 70 euros de descuento en vuestros próximos cuatro pedidos os voy a dejar toda la información y el link en la descripción por si queréis echarle un ojo ya me contaréis si lo usáis y nada más yo mando un beso es súper grande y como siempre nos vemos aquí en el siguiente chao